Caliente, gracias a Banco Proamérica junto al pájaro Norberto Hueso para platicar sobre el ranking de selecciones centroamericanas luego de lo visto en esta ventana de selecciones, luego del fútbol de clubes, vienen las selecciones, vemos rendimientos diferentes en Centroamérica y vamos a analizarlas entonces junto al pájaro Hueso. ¿Te parece, te animas a dar tu ranking de selecciones? Bueno, me has puesto una situación difícil, pero pongo primero a Honduras. Perfecto. ¿Te explico por qué? Adelante. De menos a más ha ido esta selección, yo creo que tiene jugadores que poco a poco han adquirido experiencia, el estado físico, como sabemos, es muy bueno, entonces coloco a Honduras en primer lugar. Perfecto. La segunda selección. La segunda selección te pongo a Costa Rica. Perfecto. Más allá de lo que está pasando. A pesar de los problemas que tiene, que el técnico se va y tiene como 11 partidos sin ganar. Entonces, pero yo creo que Costa Rica ha adquirido jerarquía y por eso lo pongo ahí en cualquier momento. El cambio de técnico yo creo que puede levantar el estado de ánimo mental y tiene buenos jugadores. No, y ahorita el problema es quién para hacerse cargo de la selección costarricense, se habla mucho de Nacho Ambriz. Y también de que vuelva Guimaraes. Que vuelva Guimaraes es otra de las elecciones. Son los dos que tienen en carpeta para llegar, entonces eso puede ser un cambio anímico que pueda levantar el juego que en este momento está muy bajo. Sí, porque jugadores tiene, lo que pasa es que también le está costando un cambio. Tiene jugadores todavía de mucha experiencia, de mucho recorrido y entonces yo creo que puede levantar, eso es lo que espero. La siguiente. La siguiente, pongo el salvador. ¡Wopa! Sí, en la juego. ¡Wopa! Tal vez al inicio no, pero con lo que hemos visto, cambio de técnico, hubo periodo que lo he inyectado y espero, aparte todos deseamos que el salvador, por lo menos sea competitivo en esta fase, porque es un trabajo, una producción a futuro y creo que el salvador, si continúa así, puede ser un equipo que pueda... Con dos partidos ya te convenció que es la tercera. Sí, yo creo que sí, porque analizando las otras elecciones no hay una gran diferencia. Aun si te he puesto a Honduras y a Costa Rica, pero el nivel que tienen ahora Costa Rica no anda muy bien. En Honduras es el que creo que ha mejorado muchísimo con la última actuación en la Liga de Naciones, que hizo muy buenos partidos y quedó en tercer lugar en esta competición. ¿Luego del salvador? Del salvador, ahí te pongo... Ahora sí, Panamá. A Panamá. Tú querías poner a Panamá, ¿no? Antes. Ya te voy a explicar por qué. Soy optimista. Perfecto. Claro, pero me la juego así, ¿verdad? También una nación que ya ha tenido experiencias en un Mundial. Claro. Y yo creo que también es un equipo con intensidad, tiene un estado físico muy bueno. Yo creo que ahora con la situación que estamos viviendo, yo creo que Panamá puede también... Lo que le falta es un poco de confianza y que se puedan soltar los jugadores. Panamá es una selección que, ojo, está complicada porque se está jugando su próxima fase, es decir, la octagonal final, se estaría jugando ante la selección de Curazado. Así que complicada la tiene. Una selección que viene de menos a más y puede complicarle, ¿no? En el fútbol cualquier cosa puede dar, puede dar la sorpresa, más que todo en esta que estamos viviendo. Y aquí ponemos a Guatemala. Bueno, perdón, me voy con Nicaragua. ¿Vas con Nicaragua? Sí. Guapa. Me llama la atención, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Adelante. Pues estaré equivocado, ¿no? Pero yo creo que Nicaragua está haciendo bien las cosas. Ha invertido mucho dinero en trabajar en ambases. Y hay que analizar, el Nicaragua ha levantado su nivel. Yo creo que va de menos a más y en un futuro hay que tener cuidado con Nicaragua. Ha evolucionado, ¿no? Y por último nos quedamos con Guatemala, que ha pasado un periodo muy, muy mal. Guatemala siempre se queda y tiene que mejorar muchísimo, ¿no? Lamentablemente la camada de jugadores no sale como hace muchos años y Guatemala por eso siempre se queda y no tiene aspiraciones, por lo menos en este momento, para asistir a un Mundial. Yo solamente te voy a hacer un cambio. Sí. Porque yo estoy de acuerdo en que hoy por hoy Honduras es la mejor selección, Costa Rica es la segunda mejor, pero para mí Panamá es la tercera. Panamá lo pones y cuarto. ¿Sabes por qué? Sí. Lo que pasa es que Panamá tiene un proceso más largo que el Salvador y es una selección más curtida que el Salvador. Si bien es cierto, puede o no gustar, que es algo normal en el fútbol que una selección te guste o no, pero es competitiva. Bueno, entonces yo creo que hoy por hoy el proceso de Panamá está un poco más largo que el del Salvador y por eso tiene cierta ventaja por encima del azul y blanco, que está verdecita todavía. Pero en cualquier momento el Salvador le puede pasar a Panamá. Se puede, las sorpresas que se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos. Perfecto. Ahí tenemos entonces el ranking del pájaro hueso. Ya decía, lo compartía en una tan sola cosa. No estábamos muy de acuerdo, pero bueno, pero casi, 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 casi. Bueno, ahí está entonces la esquina caliente. Gracias a Banco Pro América. Continuamos con más en La Polémica.